Van a estar listos los competidores de la Polla Crica, temporada del 81, partida a bastante pareja y ya el campeón Tropigol va a la punta, perseguido por el caballo Popo Eril en el tercero corre My Sweet Lord, en el cuarto Pequeño Lord, quinto sin rivales, luego Tajo Real después corre Urge, penúltimo El Grañudo y se quedó Winterloft en el último lugar está dominando el caballo Popo Eril ligeramente pero Tropigol vuelve a la lucha por la parte interior de la pista ahora está otra vez Tropigol al frente, Popo Eril le anda a medio cuerpo en el segundo en el tercero corre My Sweet Lord, en el cuarto sin rivales con Pequeño Lord, seguidamente Tajo Real luego aparece Urge con El Grañudo y se quedó Winterloft en el último bastante lejos 23, dos quintos, los primeros 400 metros, Tropigol adelante en la gran Polla Crica para Potrillos de 1981 Pequeño Lord mejora mucho por la parte exterior de la pista y viene a buscar al campeón en el tercero quedó My Sweet Lord, Popo Eril cuarto, en el quinto está corriendo Tajo Real y mejora un poco ahora el caballo El Grañudo por la parte interior de la pista cuando está al frente Tropigol contra Pequeño Lord que lo ataca por la parte exterior 47 exactos los 800, Tropigol adelante, insiste Pequeño Lord para el segundo y viene para el tercero Tajo Real pero Tropigol está solo en la punta los 1200 en 1-12-1, Tropigol para todo el mundo en la gran Polla Crica del 81 para Potrillos no puede perder Tropigol, les ganó Tropigol segundo Pequeño Lord, tercero Tajo Real, cuarto El Grañudo, quinto Winterloft, sexto Urge séptimo My Sweet Lord, octavo Sin Rivales, noveno y último Popo Eril